Esto es importante en términos de la relación que tiene el diseño en su vinculación con el medio, sobre todo en aspectos que son de ayuda social. En este caso, este trabajo que están haciendo los alumnos es parte o forma parte del convenio que el año pasado firmamos con los ANC Emprentes, un convenio de cooperación. Y dentro de ese convenio está el ayudar con un granito de arena, ya en este caso en el diseño, a los microempresarios, a los microemprendedores de esta comunidad. El cargo básicamente era un desarrollo de marca, un desarrollo de elementos promocionales, un desarrollo de, en definitiva, elementos que pudiesen promocionar un producto, un servicio que ellos desarrollaran. Los alumnos, con el crecimiento y con el desarrollo en las últimas etapas de la carrera de diseño, logran, en definitiva, tener un acercamiento con el medio y con la vía real. Cómo el diseño también genera un relato en función de que el grupo objetivo al cual va dirigido, cierto, este elemento comunicacional, tenga cierta claridad y pueda diferenciar ese producto, ese servicio de otros. Este es un vínculo bastante especial porque fue uno de los primeros que firmamos. ANC Emprende tiene recién 19 meses y el primer convenio creo que firmamos fue éste, con la Escuela de Diseño de la Universidad del Pacífico, que nos permitió a nosotros, pero por sobre todo a los emprendedores, contar con un servicio de primera calidad en cuanto al diseño de toda su imagen corporativa. Es cosa de ver los testimonios de los emprendedores que se sorprenden y se fascinan con lo que ven y que comparan con lo que tenían, con lo que ahora se les está ofreciendo y eso es fantástico para ellos porque nunca se imaginaron poder tener algo así. Es una experiencia que te ayuda profesionalmente, poder conocer a la gente y ver a terreno lo que significa trabajar en diseño. A mí me encantó los diseños, ponte tú, porque yo les pedía a las chicas cosas así como muy orgánicas, bonitas, con el tema mío, pero ellas lo superaron, o sea, con su creatividad yo quedé pero feliz, lo sobre las semillas me fascinaron, el logo en la caja pegado, lo encuentro increíble y me dieron un montón de ideas, ponte tú, para hacer como publicidad, porque voy a hacer las poleras, voy a hacer las chapitas, voy a hacer los imanes con mi logo, para el refrigerador, entonces la idea, ponte tú, lo encuentro increíble porque me va a servir lo que yo quiero en este minuto, que yo quiero tener clientes, vender mis huertas en ferias, entregar, yo estoy entregando con una página web también que me están llamando, entonces me ha hecho pero increíble, digamos, esto es un trabajo lindo. Gracias por ver el video.